Un saludo a toda la comunidad de APEBIN y Años Maravillosos. Mi nombre es William Fernando Gómez, entrenador deportivo del Plan de Intervenciones Colectivas PIT 2021 del Hospital Integrado San Bernardo. Nuestro video de hoy va dirigido a hacer ejercicios de relajación, de estiramiento cuando terminemos nuestra rutina. Son ejercicios muy fáciles y que debemos hacerlos para relajarnos y volver a la calma cuando terminemos nuestra actividad física. Nos disponemos a hacer ejercicios de relajación. Entonces, relajamos y vamos a que nuestra oreja o nuestro oído vaya al hombro. Suavemente, cinco veces. Uno y dos tenemos. Volvemos al centro. Dos. Vuelvemos. Tres. Vamos a sentir en esta parte. Cuatro. Vuelvemos. Y cinco. Se volvemos al centro. Cinco veces por cada lado. Ahora vamos a sentir en la oreja. Uno. Volvemos. Dos. Volvemos. Tres. Volvemos. Cuatro. Y cinco. Sostenemos. Y volvemos. Un ejercicio de relajación. Y para estirar cuando terminemos nuestra actividad física. Nosotros esperemos para el segundo ejercicio. Vamos a colocar de espalda para que lo vean. Y con la otra mano. Y con la otra mano. Y con la otra mano. Vamos a empujar a la cara. Y contamos hasta quince. Uno. Y con. Hacemos fuerza. Vamos a ir girando. Y soltamos. De la misma forma con la otra mano. Y soltamos la mano. Hacemos plato. Y con la otra mano. Se muerge. Se muerge. Se muerge. Se muerge. Se muerge. Se muerge. Y soltamos hasta quince. Y soltamos. Nosotros esperemos para el otro ejercicio. Vamos a cruzar los dedos. Y vamos a empujar. Como si estuviéramos empujando al cielo. Empujamos. Contamos hasta quince. Uno. Cuatro. Cinco. Diez. Doce. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Relajamos. Un ejercicio. Un ejercicio que nos gastamos cinco o seis minutitos realizándolo para recuperar y quedar bien. Este es muy fácil. Simplemente vamos a doblar las rodillas. Nos quedamos en esta posición. Veinte segundos. Ahí estamos relajando. Estamos volviendo la calma. Para nuestros ejercicios Terminar nuestra actividad De muy buena manera Y volvemos Nos disponemos para el siguiente ejercicio Vamos Manos en la cintura Lo podemos hacer con las piernas cerradas O con las piernas abiertas 20 segundos Bajamos Hasta donde podamos Y cortamos 20 segundos Es lo posible sin doblar rodillas Vamos a relajar la cabeza Cuello Estamos haciendo estiramiento De todas estas partes Lo que son los gastrones Y nuestros gemelos Y las pistas tibiales Y relajamos Me recuerdo Son ejercicios de bajo impacto Para recuperarnos Cuando terminemos nuestra actividad física Un agradecimiento A la Secretaría de Salud Y a la Alcaldía Municipal En cabeza del Alcalde Víctor Camacho Comprometidos Con la Salud Con la Salud de Todos 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 Con la Salud de Todos